¿Qué tal Diego? Nos tomamos bien, un poquito de kilómetros de más pero ahora nos quedan unos metrillos y bocadillos calamares ¡Qué rico! Es fundamental Aquí tenemos al compañero Diego limpiando su cadenita para que no le suene Yeah Por favor suscríbete al canal Suscribiros al canal de Diego Pantoja Hola a todos Bienvenidos a mi canal Soy Diego y hoy volvemos a la cara con la sección La ruta de Diego Y hoy mirad donde estamos Hoy hemos venido aquí a Madrid como es habitual por estas fechas a hacer la ruta del décimo y como no pues nos acerca la navidad es el gorrito de la navidad Aquí es la rutita Nos ha quedado una rutita chula Hemos cogido un poquito de barro pero bueno no está mal Como siempre marcamos la ruta por debajo y bueno ha estado interesante espero que os guste la ruta y nada más os dejo con la ruta y ¡Dentro vídeo! Bueno ya acabamos de salir de momento salimos prontito aunque ya ha amanecido hace un buen rato y esta noche y ayer llovió bastante o sea que esperamos los caminos un poco embarruzados pero bueno en estas fechas es lo que hay y vamos con destino como ya hemos visto Madrid la puerta del sol el bocadillo calamar es lo más importante eso es a lo que voy el décimo que de Portugal y vamos a pasarlo bien mira por dónde van estos ahí van unos cuantos a ver me he distanciado porque si no me va a sacar los ojos si no no puedo hablar y bueno como siempre pondré la ruta por debajo el perfil de la ruta y por dónde vamos y si hay algún inconveniente lo vamos poniendo pero en principio vamos a coger pistas por eso hoy gravelita camarita y a ver qué tal el día esperemos que bien y vamos a seguir vamos hacia por al lado de la vía hacia Gilias y luego iremos Giles y y hacia Pinto y por ahí y por el Cerro de Los Ángeles Perales y luego ya todo el Madrid Río hasta la Plaza Mayor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Na 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 naaa Bueno, estamos en Vileriche, al final nos hemos metido por carretera porque hemos cogido un poquito de barro y bueno, se han manchado un poquito las bicis, pero yo la llevo bastante limpia, porque como habréis visto, pues he pasado por los charquitos para limpiarla, no pasa nada, el barro se limpia, malos que se quede entre la bici, el cuadro y las cosas y no funciona como es debido, pero bueno, es lo que hay. Vamos hacia Villescas y nada, continuamos. Vamos al polígono de Villescas, vamos bien, hemos cogido un poco de barro, también un poquito de tiros, pero bueno, vamos bien. Yo que me lleven hoy, por primer día de hace siglos no llevo la ruta, así que hoy que me lleven dos gravel, una adaptada y dos de montaña, o sea que vamos 50-50. Vamos. 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 Bueno, seguimos para el lado de la vía. ahora hemos cruzado toda la carretera, y llevamos dirección a Pinto, bueno hay charquillos pero no hay barro pegajoso, por lo tanto seguimos bien, esto está duro, y vamos en manada como debe ser. Bueno, primera parada, hemos parado en Pinto, después de haber afanado un poquito, manchándonos, hemos parado a reponer, es lo importante, gente, vamos ahí, venga, ahí, jamoncito, jamoncito rico, y ahora vamos a coger, y ahora después cogemos dirección Cerro Los Ángeles por ahí, carril bici, y por la segunda parada, bocadillo calamares, no va a ser todas pedales, habrá que reponer un poco. No sé qué es esto, mira, uno va a ir al plato, meando, otro, 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 pero bueno, en qué momento estamos, la próstata ya hace sus efectos. y estamos ahí, se ve en Cerro Los Ángeles, y hemos tenido que hacer la parada de obligatoria, evacuación, a ver, que hay uno por atrás ahí, metiéndose cosas, y nada, pues continuamos, a ver cuándo termine, jajaja. y 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 la puerta del sol y por ahí vamos a la plaza mayor y hay un poquito de gente por aquí bueno pues llegamos para el día que no íbamos a llegar pero por fin hemos llegado y bueno no hemos esperado porque hemos ido a otro hogar pero aquí lo tenemos importante el bocadillo de calamares que bien nos va a sentar como veis la bici efecto barro total que no está mal después de todos los sitios que hemos pasado y aquí dando un poco la nota en la plaza mayor y esta gentuza hola gentuza decir algo y y y y bueno llevamos unos cuantos kilómetros pero bueno no pasa nada momento las penurias han pasado la pena y vamos a reponer un poquito y ya continuamos bajamos otra vez al carril bici y allí ya cogemos como hemos venido antes pero un poquito más directos y 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